Y ahora si, quiero ver a las parejitas haciendo la vueltita, vueltita, vueltita La llaman la galponera y el milonga de fogón Que lo mismo diría Montesí, le niega en el galpón La bajó la montonera cuando el Saino corpoveó Y hubo un nudo de orientales, lanzas, trabucos y rocón ¡Hueca patas de sargento! De comandante el patrón Y los peones de neguito salga de ahí, será un primón Ande hubiera una guitarra y algún pardo trovador La galponera para todos, general de división Cumbia, cumbia, cumbia base Con la música de aquí Ay, 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 ay En la paz, como en la guerra, apeligrando vivió Estas guapas de tranjeros y orquetadas a un redobor El cariño a los mensuales le hizo un sitio en el galpón Con las pinchas domingueras y el recadito cantor El sabor que tiene la música de mi país En ella mojan mis hijos, los ojos de su canción Ruda pa' los sacrificios y cultura pa' el amor La llaman la galponera y es mi ronda de fogón Que lo mismo diría Montes y Lenny en Canelga ¡Suscríbete al canal!